anécdotas datos históricos y salsa en cultura musical donde los protagonistas son ustedes nuestros oyentes llegó la hora de relajarse profesor para que le bajen los síntomas yo me iba a ir a seguir con mi rutina de descanso pero a este invitado es una pequeña biografía que dice de nuestro invitado fíjese su rostro ahora cuando lo vayan a ver los que están por youtube es ampliamente conocido en las pantallas de televisión al punto de haber sido considerado varias veces como uno de los galanes de la televisión nacional es miembro de la respetadísima sociedad italiana en panamá es asesor inmobiliario con una vasta experiencia en el mercado local aficionado al cine es esposo padre de familia pero también es uno de los tantos panameños que le encanta la salsa por eso está hoy aquí en cultura musical hablamos de aldo estañaro aldo buenos días bienvenido muy buen día hoy tremenda presentación encantó ah ya sabemos de quién es amigo vaya pero primero que todo quiero saber que está bien yo lo suena muy bien no tiene problema de respiración pero dígame que estamos bien por favor de que salga de su palabra de su boca es una un resfriado lo que siento hasta ahí hasta ahí y con con sus tres con sus tres vacunas no es correcto así es oiga y va por la cuarta y si llevo que un momentito y por la cuarta dos y por la cuarta no 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 yo voy por la cuarta en cuanto pueda por supuesto hombre chicos muchas gracias perdona estoy viendo la niña en cabina no la conozco cómo estás gusto melisa muy bien no te te escuchaba siempre pero no te veía pura gente guapa aquí a hay gracias siempre lo he visto en la en la televisión desde hace ah eras tú la que lo veía ah ya 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 capté hombre este oye flor muchas gracias pro gracias por invitarme por acá con nosotros jorge luis también quién quién más está acá jorge luis sánchez jose luis jose luis cómo estás jose luis este no mucho gusto también te había escuchado muchísimo jose luis jorge jorge perdona jorge 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 discúlpame eso sí incomoda decirte no me lo vuelvo a decirte lo prometo jorge mucho gusto en conocerte vienes con un amplio repertorio aldo mira este estas piezas que quiero que queremos que quiero tocar poner en la en la con la aguja tiene cada uno tiene algún tipo de recuerdos para mí no no sé si podemos empezar el primero mira trae me trae recuerdos de hecho fue mi primer disco de 45 que compré cuando estaba estaba más pelado costaba 99 centavos ese 45 revoluciones y lo compré en una tienda en agua dulce en una de las vacaciones de medio año de ese año que salió y me refiero a un disco de una de un grupo nacional bush y su nuevo sonido a ver sin más preámbulo de verdad porque me dice que no puedo hablar mucho pues tengo anécdotas de esto cuando pusimos esta canción va relacionado con benito guardia que era el pianista y profesor de mi escuela armador guerrero y todos los lunes y lo veía y todas las fiestas que hacíamos esa canción era la que empezaba y todas las maestras bailaban y nosotros también bailábamos me refiero a mariana soba por favor si lo podemos poner a mariana soba por favor si lo podemos poner y de su garlanda soba y de su garlanda brotaba un ritmo alegría que me contagiaba un coro que dice así un coro que dice así un coro que dice así un coro que dice Mariana te contoreaba Mariana soba Ya recique de tambores tu cuerpo mira temblaba Mariana soba Mariana soba Mariana soba Mariana soba Y de eso cuando me haces Mariana Mariana soba Ahora que estamos en algo es que no vea tu mamá Mariana soba Mariana soba Y el eco que de su garganta brotaba Mariana soba Y el eco que de su garganta brotaba Mariana soba Y de eso cuando me haces Mariana Mariana soba Ahora que estamos en algo es que no vea tu mamá Mariana soba Mariana soba Mariana soba Mariana soba Así, así, sigue sobando Sigue sobando, mi mariana, ahora que estoy en alto Así, así, hoy estoy boceto Mi coro dice, mi coro te está llamando Pero mamita sigue sobando Así, así, sigue sobando Pero toma, 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 sigue sobando Y llegó la hora de la sobadera, ¡ataca! Oye, Marquito, ¿qué cosa es eso? Música Ay, que soba, soba Ahora que estoy en alto Sigue sobando, soba marina, soba marina De la noche hasta en la mañana, de la persona y de la persona mariana Y de la persona ahora mariana, de la persona mariana Es porque de su margata brosa, hoy es como que la llamaba Y de la persona ahora mariana, de la persona mariana Sigue sobando a la mariana, de la persona mariana Sigue sobando a la mariana y hasta que se le van a ganar Sigue sobando a la mariana, de la persona mariana Pero que ritmo que tiene a mi orquesta señores y ese ritmo es pura plama Sigue sobando a la mariana, de la persona mariana Y ahora que venimos acabando, ahora que venimos guarachando Sigue sobando a la mariana, de la persona mariana Mariana Soba Mariana Soba, o no? Mariana Soba Acá estamos pensando, oiga, cuánta gente ha cantado Mariana Soba Pero Aldo, como Flor dice, cero Del tornillo para acá ¿Cómo? Ella ni bailó esa pieza, ni la sobaron No, no Porque no me bailó esa pieza cuando el cantante dice Comenzó la sobadera Prof, ¿usted alguna vez tiró paso con esa canción? Por supuesto que sí ¿A dónde? Uy, Flores Ah No, qué bueno Que ese es Marcos Barraza cantando Mariana Soba con Bush Excelente Y Arco Barraza Así es Algo, lo que siempre me llamaba la atención de esa canción era El, no sé cómo se llama él El que hace el coro con esa bochillona que hasta que simbra Sí, y la grabación, la grabación era mucho agudo, o sea, era Sí Saludos de Paulet Tomas, Aldo Paulet, mi querida amiga, Paulet, uy Un beso, mi querida Mi compañera Mariana ¿Qué tal se llama? Y los Mariana Sobes y la sobal Ay, Dios mío Ay, Dios mío De hecho, otra anécdota Un tío mío tenía Un lugar de equipo pesado Un negocio de equipo pesado Marraza Y los sábados en la tarde, después del mediodía Empezaba la rumba Después de una semana ajetrear Y siempre ponían Bush y su nuevo sonido Y esa canción la repetía, ¿no? Ponemos el disco, ponemos el disco Y ahí fue la primera vez que estuve Primera vez que veía Un líquido lácteo Con olor a licor Y prohibido tocar Primera vez que pregunté Entonces ahí escuché por primera vez la frase Un secolact Secoláctico Me acuerdo, Vivio, en transporte lucero Ahí en ese entonces De mi tío Pino y sus camioneros Secolact Chicos, mira Ya me emocioné Quiero ahora presentarles La siguiente pieza musical Y es de alguien a quien yo Admiro mucho A nivel Profesional Artista Un tipo que tiene un olfato Para poder Adjuntarse Y explotar No explotar Sino hacer Así a producciones Con gente Famosa Me refiero con Johnny Pacheco Con Willy Colón Con Celia Cruz Con Rubén Blades Y es un virtuoso En todo sentido Vamos Luego él empezó Y sacó su Como solista Sacó varios álbumes L.P.S. Solo Luego sacó Fantasmas Se acuerdan Amor Verdadero China Cubana Y de verdad El tipo Con este instrumento Que lo ha hecho Para mí Es el mejor Un ícono Es un ícono Es un ícono Este Y mira Sin Tanto Con Rubén Para mí Rubén Blades Y este señor Están a la par Lastimosamente Chocaron Tuvieron sus diferencias Pero mientras Estuvieron juntos Hicieron historia Literalmente Historia musical Historia total ¿Perdón? Historia total 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 Y bueno Y este señor Cuando se separó Que siguió su 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 camino Sacó un disco En la cual Yo La letra Me Yo la escuché Por primera vez Estando en los inviernos En la universidad Cuando estaba estudiando Y me llegó Este venezolano Insaldo Pilla esta Esta canción Y es por eso Que quiero presentarla A ustedes Salió en el 83 Yo la escuché En el 84 Amigos Quiero Que disfrutemos Gitana De Willy Colombia Es tremenda pieza Si Si ¡Gracias! 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 Iban al mar Cuando un amor se muere ¿Sabes chiquita dónde va? ¿Sabes chiquita dónde va? Sin negarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te ofre Sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin sentirte yo te quiero Sin sentirte yo te siento Sin dándate yo te amo Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban El pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabías nada Si quererte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin dándate yo te amo Sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me querías Y te besé Saboreando tus labios dulces Y abrazando la almohada Me desperté Sin sentirte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin dándate yo te amo Sin quererte yo te quiero Y sé que tú Yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y eso espero pues me paso toda la noche Por ti desvelado Ay, nada más Ay, nada más Tocámelo Si quererte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Solo, solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo para ti Yo soy solo para ti Se ve Espero con la esperanza Que algún día me pueda ver Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire Las palabras van al aire Las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere Dime nena, ¿dónde vas? Dime gitanita Sin hablarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido Ni lo has sido Ni lo has sido Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Mi gitanita Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero ¿Qué tal Flor? ¿Qué te pareció? Me encanta, a mí me encanta En una ocasión fui a un concierto de Uli Colón, no me acuerdo aquí en Paramá, no me acuerdo y entonces una de mis expectativas en una de mis expectativas se cumplió porque el violín salió pero en otro concierto el violín yo no lo veía por ninguna parte, o sea, el que no sabe es como el que no ve es que ya lo hacían no con violín, sino con un sintetizador entonces yo dije, ¿pero dónde está el violín? no, el sintetizador ya todo eso lo va reemplazando somos nosotros los que tenemos que cambiar así es, es una tremenda pieza de hecho, el último concierto que él vino yo lo vi a usted en el estadio de fútbol así es y de hecho perdón, con Marc Anthony él abría a Marc Anthony él abría a Marc Anthony pero, ¿sabes? esa canción me encanta es porque cuando la bailo con mi esposa mis viernes de Night Tafón nos salimos del cuadro de Mosaico las dos terceras partes del disco ya después empezamos a bailar pero rico, rico la letra, todo miren, igual la siguiente tonada también va relacionada con Willy Colón porque fue una coproducción con, que por cuestiones de nacionalismo tengo que decir el, sí, el mero, mero más grande de la historia musical porque canta por lo virtuoso por las letras por su persona todo eso hace que y porque es 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 de este gran país Panamá me refiero a Rubén Blades y Rubén Blades yo soy fanático de Rubén Blades hace mucho, mucho tiempo inclusive iba hasta traté de comprar busqué su primer disco que fue en 1970 de Panamá, Nueva York con Pete Rodríguez muchas muy pocas personas lo conocen ese disco se llama Juan González y lo conseguí lo tenía tenía mi colección de Rubén Blades y colección de Willy Colón pero de esas veces que me iba a estudiar y cuando regresaba a escuchar mis LPs averigüé y mi hermana menor se lo prestó a un amigo no error error eso eso es como los libros tú no puedes prestarlo porque desaparece pero bueno pude decir que 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 lo tuve y lo disfruté muchísimo y tanto fue así que inclusive no sé si quieren pueden ver aquí este es un disco bueno este es un cassette que muy pocas personas no fue tan tan comercial es un es un disco casi a capela de Rubén Blades y mucha 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 guitarra sugiero que lo que si pueden googlearlo o hacer youtubearlo Rubén Blades with strings con cuerdas esta esta es una pieza en la cual si pudieran conseguirlo fíjense para ver porque esto va a ser esto va a valer plata espero tenerlo y bueno canciones que canciones escoger Rubén Blades pudiera pudiera mencionar las que la favorita que me encanta bailar con mi hermana con mi hermana Ángela sin tu cariño mi compañera de esa canción para mí es la mejor canción de Rubén Blades para mí no esa es tu cariño es que de ese álbum ese álbum salieron una cantidad de canciones muy buenas pero muy buenas y sabes para mí la mejor canción es patria tiene todo y pongo una anécdota rapidito yo ese disco lo conseguí estando afuera Panamá no lo traía no había llegado y bueno se lo presentó un gran amigo mío Tony Barclay él estaba haciendo cabina en Super Q en ese momento Super Q eso era antes era tenía una relación con el gobierno militar uno de los socios no todos pero y me dice Aldo préstame el cassette porque yo traía cassette y él tuvo el valor de ponerla él estaba haciendo cabina en año nuevo del 88 para el 89 me dice voy a hacer algo que yo no sé si después me vayan a votar y Tony Barclay tuvo la la valentía de poner esa canción patriarca y así recibió recibimos en Super Q en ese momento el 89 que terminó siendo casi unos meses después un gran año así que Tony Barclay siempre lo relaciono con Patria y Patria para mí es el mejor disco de Ruben Blades ojo sentimentalmente tal vez no comercial pero a nivel patriótico y sabes la canción que quiero que invito a todos que escuchemos hay una que hizo para una película con Willy Colón rara pero que la disfruto muchísimo fue en 1982 el álbum se llamaba The Last Fight y la canción es yo puedo vivir del amor disfrútenla Dicen que para amar hay que sufrir en la vida dicen que para amar hay que sentir la leve herida del amor yo no creo que es así porque estando contigo de todo lo malo me olvido y me siento feliz y puedo vivir del amor sin pena ni dolor y puedo vivir sin pensar que voy a llorar y puedo vivir del amor sin pena ni dolor y puedo vivir sin pensar que voy a llorar por el amor aprendí que todo es alegría porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz y ahora me siento dichoso todo me parece hermoso si estás junto a mí hoy sé que es así y puedo vivir del amor sin pena ni dolor y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar y puedo vivir del amor sin pena ni dolor y puedo vivir sin pensar que voy a llorar lé, 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 lé eh, eh, ya eh, eh eh, eh, eh lé, 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 eh, eh lé, lé, eh, eh, eh lé, lé, eh, eh lé, eh, eh, eh lé, eh, eh, eh i, eh, eh, eh Y cantar Yo vivo la guagua que yo esperaba Dice ruta, felicidad Por ti puedo vivir El amor y cantar Pura, 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 pura Señor guagüero, ir donde ya quiero Lléveme ya Por ti puedo vivir El amor y cantar Por ti está brillando en el cielo una estrellita A todo lo que da Por ti puedo vivir El amor y cantar Cierra, cierra la puerta Métale la llave y si tocan y no soy yo No le habrá nada Por ti puedo vivir El amor y cantar Por ti puedo cantar Por ti, 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 hasta así Por ti puedo vivir El amor y cantar Buenos días Alegría, ya era tiempo Pa' mi cua, cua, cua Por ti puedo vivir El amor y cantar Que temprano Para mí Comenzó la Navidad Por ti puedo vivir El amor y cantar Estoy que no me conozco Oiga Cuánto Quéntame Quieturo Pues Tuen Por ti puedo vivir el amor y cantar Ya, 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 ya encontré lo que buscaba yo que antes no creía en nada Por ti puedo vivir el amor y cantar Cuando me das un besito, mujer, mujer me acepte Por ti puedo vivir el amor y cantar Que bonita te ves cuando te encuentro en tu batita japonesa y tu chancletita cuando vuelvo a trabajar Por ti puedo vivir el amor y cantar Que nuestro futuro retoño saque la paciencia de la madre y la cara del papá Por ti puedo vivir el amor y cantar Se acabó el desarreglo callejero, ya ven adelante en seriedad Por ti puedo vivir el amor y cantar Cuando voy por la calle agarrado del talle de mi pollo No creo en nada Hoy ni puedo vivir el amor y cantar Cada día, cada día que pasa, nena Te quiero más Te quiero más Y hoy yo creo que es así Porque estando contigo De todo lo malo me olvido Y me siento feliz Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Yo puedo vivir sin pensar Yo puedo vivir del amor Y hoy puedo vivir sin pensar ¡Bravísimo! Cierro, esta canción fue dedicada para mi flanquilla Ah, qué bien Se te cerró el micrófono, Aldo Se te cerró el micrófono Oiga, mientras tanto Acá dice un oyente Que gracias por hacerle recordar Sus años de juventud Ahorita tiene 76 años Muy bien No, no, no Un momento Yo tengo 61 Y también son de mi juventud Ya yo pasé los 40 Y también lo estoy disfrutando Sobre todo Todos pasamos los 40 Recuerden que pueden Ir a Spotify A escuchar todas estas canciones Que están escuchando Aquí Ya está en todas nuestras redes sociales El link Para que puedan ir Oye, antes de seguir Esta canción fue dedicada a mi flaca Y flaca Si se lo está escuchando Esta Esta la vamos a bailar Ahora más tarde En el 90% de la casa Ok A ver, mira Y quiero cerrar con Rubén Bley Una cosita Además de todo lo que nos da este señor El talento Es un ejemplo a seguir Mira Es de las personas Que es un ejemplo Se empieza abajo Y cómo fue escalando poco a poco A medida que Y si lees la vida de él Cómo se atrevió Bueno, lo sacaron en Panamá Cómo logró llegar a donde está Y siempre enfocado En su pasión En la música En lo que quería Y eso Lo llevó Que una cosa Lo lleva a otra Aprovechando siempre Con un norte De ser mejor Y ser mejor En lo que lo apasiona Así que Seguro que no está escuchando Pero mándenle Que acá tiene otro fanático Adicional A lo que es la música Enhorabuena para él Enhorabuena para todos nosotros Lastimosamente Si te digo Tengo que decir Que Patria Para mí es mi favorita Me incomodo un poco Cuando hace un par de años Atrás Le pusieron un toque Político Partidista Y me bajó el trip Un poco Pero Pero bueno La misma canción La misma letra Te dice todo No sé ¿Qué opinas Prof? ¿Cuál? Patria Patria Ah, Patria Sí No Mira que en mi caso Yo hice caso omiso De eso De decir Que hicieron Poderte Político No Yo creo que Es una canción Se ha convertido En el segundo himno De los panameños Y emociona A todos los panameños Independientemente En qué bando político Pudieran estar Sí No Lo que dice usted Tengo una Una señora Que escribo Un libro La conocí Habla sobre culturas Las diferentes culturas Cómo se tratan A las personas Según su cultura Me dice Aldo ¿Qué sería particular Del panameño? Yo le dije Entre varias cosas Entre ellas Saluda Que sopa Porque también Era un toco humorístico Y le dije Y el día que te quieras Ganar a un panameño Tócale la canción Patria Y Entonces la escuchó Y no entendía nada Pero estaba Le encantó Las tonadas Y sí Eso es algo Que nos puede Creo que Se convirtió En algo Peculiarmente positivo Del panameño Esa canción Patria Diagonal Panamá Otros países La han querido También va a gustar Pero no Eso es 100% Panameño ¿Con qué seguimos Aldo? Mira Este Este señor Que viene acá Ahora Fue en 1980 Que me tocó Pero me la sacó En el 81 Yo la disfruté mucho Porque estaba estrenando Un nuevo colegio De los tantos Que estuve En el América Estuve en el América También Y esa canción Como la disfruté En los arados En los reinados En las charangas Y al final de año Nos fuimos a celebrar La casa de una amiga En Cerro Viento Que cogíamos La tumba muerto Ricardo Jota Alfaro Y nos dejaba A caminar Dentro de la casa La compañera Y a qué me refiero Es el mismo Que canta A ver Es de la orquesta La solución Así que ya Te dando Mira Recuerda esa canción Dios mío Que estúpido fui También Este amor imposible Pero La canción Que quiero presentarla A ustedes Es la que de verdad Que como la grovie Por así decirlo Una canita al aire De Frankie Ruiz Venga Y la solución Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida De terminarte Tus vueltas Te vi pasar Como una ave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron Telas más pesadas Pero contigo Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Y el día menos pesado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye mi grono Sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Y yo soy el camino De verdad Esa frase está muy buena Písame Písame Pasa encima de mí No hay problema Oiga Solamente para aclarar Fue mala mía La pieza Yo dije Me emocioné tanto Que una de las canciones Que tenemos que recordar Era una carita al aire Pero la que hemos escuchado Que es la que yo escogí Fue la rueda Y de verdad Que cómo Cómo la gruvie Cómo la pasamos bien Pero mira La siguiente canción Prof Chicos Este artista Cuando escucho esto Me acuerdo De Invisión Latina Me acuerdo Delfinado Cañonero Don Plín Don Plín La Salsa Mayor El Bajo y Yo Consígueme eso De Frente Panamá Don Plín Y este Este cantante Me cautivó Cuando fuimos a verlo En la tarima De TV En la Televisora Nacional Con unas primas mías Que cruzamos El riachuelo De Vistahermosa Ahí mismito Para cruzar La Transísmica Y damas y caballeros De hecho El video que van a ver Es No de ese mismo concierto Pero sí también De Televisora Nacional Aquí me refiero A Oscar de León Y su bajo En la canción Manicero Adelante Manicero 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 Mani Cansería No me aguantes A dormir Sin comer Tengo No lloro Mani Cuando la calle Soledad Será de mi corazón Música 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 Eduardo, saludos Eduardo Papalindo Sanjur ya estaba en TVN en ese tiempo y él fue el que grabó eso Ah, pero por supuesto Acarastele Por supuesto, ¿tienes alguna duda? No, no tengo duda, pero bueno Alguien que sabe mucho, Mr. Google nos está confirmando ese dato Oiga, Papalindo creo que te tuvo el corte de la cinta Oiga, Manny Campeón, ¿recuerdas? Manny Campeón y ¡bum! te lo tiraba ahí Y te lo tiraba Lo cierto es que Oscar de León Aldo entró con pie derecho a Panamá ¿No? ¿Qué estás? Es que Oscar de León entró con pie derecho a Panamá Eso le dice el profe No, digo que Oscar de León entró Entró con muchas fuerzas Hola Le fue muy bien aquí No, no, ¿escuchaslo? Sí, 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 sí te escuchamos Digo que Oscar de León entró con mucha fuerza Panamá Yo lo escucho Fue un mercado muy bueno para Oscar de León ¿Por qué? De verdad, a él lo queríamos mucho Me trastocó un poquito cuando lo acusaron Y hasta creo que estuvo preso Porque le gustaba golpear a la mujer Entonces como que Para mí eso es sagrado Entonces me bajó unas rayitas Pero, hombre, artísticamente Amigos ¿Perdón? ¿Iba a la disco 2000? No, yo no era la disco 2000 Yo era así de gantafón ahí en Panacasa Sí, lo que pasa es que Aquí me está escribiendo un sujeto Que él tenía más o menos Ese mismo Esa misma trayectoria tuya ¿Sí? De los naitafón Y de los zaraos Y de los reinados Y dice que él Él Iba a la disco 2000 No, yo no iba a la disco 2000 No, no me dejaba entrar Una vez entré Así que así En Cactus 22 Veníamos de un partido De una birria Suárez cerca Y era un Pasábamos por Cactus 22 Y me metí un momentito Y no, eso fue como 10 minutos Llegué 10 minutos tarde De la gavilla Y uno de la gavilla Le contó a la mamá La mamá le contó a mi mamá Y mamá Me estaba esperando afuera A punta y chancletazo ¿Cómo así que Era de atrás En 14 años? Pero más quería ver Entonces yo Me emocionaba Me intrigaba De cómo Las damas Ayudaban a los señores A tomarse algo Sentadita en la pierna No entendía Qué significaba eso Pero después Averigué Qué era Musical Lo que se nos acaba El tiempo Sí, sí Mira, vamos a cortarla Si quieres Para poder meter Las otras tres ¿Te parece? Mira, el siguiente El siguiente Nos vamos a cortar La típica Porque de verdad Que quiero sacar Esas tres canciones Mira, este cantautor Y actor Es famoso Por sus líricas Dice Te quiero así Deliciosa Insospechada Las copié Tu amor me hace bien También Las copié Y una Contigo Todos los lunes Parecen viernes No, no, no Eso cuando yo Cuando la flaca Está así como Me digan Me digan ¿Cómo van conmigo? Le digo una Esa ya queda mansita Y a ella también Le quiero pasar Esta canción A todos Y a todos ustedes A todos los que Me encanta la vida De Mark Anthony Vivir mi vida Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a venir Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Mi hando Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a venir Voy a gozar Vivir mi vida La 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvidar Y para qué Sufrir Pa' qué Si haces la vida Hay que vivirla La 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 Voy a vivir ¿Qué dice? Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a seguir Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Y escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué Y para qué Y para qué Y para qué Si duele una pena Se olvidar Y para qué Sufrir Pa' qué Si haces la vida Hay que vivirla La 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 Voy a vivir Una bailar Vivir mi vida La 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 Voy a gozar Vivir mi vida Mi gente Mi gente La vida es una La vida es una Voy a vivir Voy a bailar Si me sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Mi gente La vida es una Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Yo quiero escuchar el comentario de Melissa Melissa, tú sabes escucharte esas canciones, ¿verdad? Claro que sí Las he escuchado Las quería el colmo Bueno, por cuestión de tiempo Perdón Tenemos tiempo para una más Una más Sí Y mira, se me va a quedar corto Porque quería meter a Willy Chilino A Gilberto Santa Rosa La despedida final iba a ser con Héctor Lavoe Pero bueno Para mantener el tempo Que es algo que me enseñó Tony Barkley La emisora Uno tiene que mantener el tempo Y el tempo es Esta señora Que es la La señora de la salsa Toro Mata Con Johnny Pacheco La vida es un carnaval Vaya Una lady en todo sentido La conocí La vi, perdón En el Nuevo Panamá En el año 77, 78 Que vino La Fania a gustar Me acuerdo perfectamente de ella Con sus moños Y cantó Y es la cual Me despido Y nuevamente Muchas gracias chicos Por haberme invitado Ojalá me inviten nuevamente Por favor Porque la estoy disfrutando mucho Y bueno Para el deleite De toda la radioescucha De esta emisora 104.5 En el YouTube Y en Facebook Quiero presentarles Con mucho cariño Para poder despedir Esta Esta gran velada De Celia Cruz Y Willy Colón Pum pum Catalu Venga Gracias Gracias A ustedes Páñez ¿Cómo? Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, sabe el burro que tú El plátano con chicharrón En Quiqueya es el mangú En Borinque es el confongo Y en Mecú es el buco Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, sabe el burro que tú En Borinque y en Quique me brinda la luz En Quiqueya es la joveadora y que me lo dijo Catalu Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, sabe el burro que tú Hay una candelita por ahí humea Será porque viene buena y subatea Será porque viene buena y subatea Una bomba de cal, otra base de arena Hay todo el que hace un pie, logra cosa buena Hay todo el que hace un pie, logra cosa buena Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Pum, 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 Catalu, sabe el burro que tú Vaya a pasar todo el domingo a pie Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Pum, 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 Catalu, ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Cuando pase por la vega, te conoce en todo el mundo Pum, 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 Catalu, ven y apágame la luz A la juventud de ahora que priva mucho el saber Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz A que nunca me adivina cuando puedo ya no juego Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Hay los pelos que tienen un hue y nadie los vuelve a rozar Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Porque todos los que han vuelto no han podido regresar Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Ay, ven y apágame la luz Ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz Ay, ven y apágame la luz Que ven y apágame la luz Pum, pum, Catalu, ven y apágame la luz ¡Venga para ver la luz! 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 ¡Venga para ver la luz!